Recordad que en RLNChange podéis comprar vuestros objetos favoritos de Rocket League, ya sean coches, expresiones de gol o universales. Además, puedes conseguir inventario gratis a través de los sorteos gratis de la propia página. Así que no olvides utilizar el código DualView para un 3% de descuento y no olvides utilizar RLNChange para comprar tus objetos favoritos de Rocket League. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí reaccionando a los mejores goles de Rocket League. Vamos a reaccionar a una recopilación de este año de 2022 de goles de freestyle, de goles de mecánicas, de no sé cómo decirlo, pero unos goles que digamos que no son normales, ¿no? No son los típicos goles de pase, gol, error, no. Estamos viendo un poquito de freestyle, ¿no? Un poquito de mecánicas, un poquito de jogo bonito, ¿vale? En este caso en entrenamiento, por ejemplo, pero es un golazo, un golazo. Pero también lo vamos a ver en Ranked. Últimamente la gente está muy mecánica, ¿eh? Últimamente la gente está tirando mecánics. Luego rotar, posicionarse, el teamplay, cubrir y tal. Ya a la gente le cuesta más, pero el tema de mecánicas a la gente le gusta mucho. Es más, la gente que entra al juego siempre, pues, intenta aprender mecánicas como si fuese la solución para subir de rango. Pero, bueno, también por otra parte, luego vemos más goles bonitos, recopilaciones y cositas, pues, que están muy bien, la verdad. Y a mí, la verdad, que me gusta verlo. No practicarlo, pero la verdad que me gusta muchísimo verlo. Bueno, double touch del señor Tartar, por cierto, con la Reaper. Luego este hombre con backsmot a full. Bueno, un rematito ahí, un reddit. Esto va a ser un doble casi sin ángulo, imagino, eso es. Calculando, despacio, recordad que cuando tiráis un balón al doble, no hace falta que persigáis el balón hasta el infierno. Tú lo tiras, el balón rebota y lo rematas tranquilamente. No hace falta ir a buscarlo. Viene aguantado en el aire, viene aguantado, viene suspendido. Tienes turbo de sobra, te ves autopase. ¡Wow! Sacando los pasos prohibidos, ¿eh? Sacando los pasos prohibidos. Buen tiro, aunque ha sido más comida que un buen tiro. Ojito. Uy, estas ruedas eran de Rocket Pass, estas ruedas gustaron mucho. Buen reset, muy buen reset. Hace poco marqué yo un gol así en... Lo subí a Instagram, lo subí creo que a TikTok también. Metí un reset en competitivo, que además se rindieron y todo. Qué bonito es cuando metes un reset. Uy, la cámara, qué cercana, ¿no? Buen coche por CTO, Ruedas Cristiano, Calcomaría RCS, con pintura anonizada. Buen double. Uy, Octane Cana, madre mía. Buen control, el portero súper dormido, ¿eh? Uy, uu, uu, parece yo en clase de matemáticas un lunes. A primera hora me tocaba dos horas de matemáticas. Qué mal lo pasaba, la primera hora ni me enteraba. Ese soy yo. Cuando quería mirar la pizarra, digo, ¿qué? Digo, ¿cómo? Si yo estaba en el ejercicio 2, ¿cómo que estamos en el ejercicio 14? Control, a ver, a ver, controlito. Fennec. Ole, ole. Bueno, ahí ya le votó. Ahí ya le votó. Ahí ya. Ahí ya. Ahí bajó bastantes puntos, ¿eh? Buen balón, 64. Uy, le va a venir perfecto, ¿eh? Perfectísimo porque lo tenía turbo. O sea, literalmente... Un poco de lucky en el sentido del bote. Pero muy bien buscado. También más de lo mismo. Como podéis ver, son goles de freestyle, pero no freestyle de entrenamiento o de privadas, ¿eh? Es freestyle en competi. Uy, qué buena esta. Uy, qué buena esta. Bueno, no mete el compa. Puede servir como clip. Cuando se va a tener un buen gol, al final no entra, pero tu compañero lo mete. Entonces, bueno, te lo puedes guardar, ¿no? Te puede llegar a valer. Buen balontero al córner. Espera tranquilamente. Angulito y pa' adentro. El portero no se esperaba. Y, pues, bueno. Pues pa' casa, crack. El remate ha sido raro, ¿eh? El remate ha sido bien raro. Se sintió turbio. Como la primera vez que entras a un vídeo mío y me ves la cara. Es como, se sintió turbio, ¿verdad? Me ha gustado, pero se sintió turbio. Me suscribo. Bueno, no. Que hay gente que ve mis vídeos y no está suscrita, ¿eh? Cuidado. Pero mucha, ¿eh? Cuando YouTube te deje recomendar mis vídeos, no nos veremos nunca más. No, pero es que es real. O sea, me ha pasado con gente. Buen double touch también. Los dobles es que en competi son muy útiles. Son fáciles. Son muy efectivos. Son bonitos. La verdad que... Un double touch entra bien siempre. Es como un poco de chocolate. Siempre te entra bien. ¡Pah! Y la tiras abajo. Con tranquilidad. Espera donde va el balón. Si te tiras a lo loco, la cagas. Y ahora vuelo despacio y la meto gol. Bien. Bien. 90 de turbo. Tienes todo el tiempo del mundo. Le ha bumpeado, pero le da la tiempo. ¡Madre! ¡Madre! Claro, como venía del bumpeo. No uso el salto. Muy bien utilizado. Se nota que ese chaval hace freestyle o practica. Doble reset. Uy. Pero, amigo, sal de la portería. Sal de la portería que pareces un topo. Pareces un topo. Ahí metido, mirando. Hizo la de la estatua. Eso es. Al menos, tírate. Haz algo. Oye cuando mis porteros se quedan mirando. Es como, a ver. Ni lo intentaste. No me enfado porque te metan gol. Me enfado porque ni lo has intentado. Menos para que luego quede bonito. Vale. Buen control. Bueno. Se viene. ¡Uy! Le ha salido gol porque la ha bumpeado. ¿Verdad? O sea, literalmente no tenía ángulo. Pero como el otro le bumpeó sin querer. Ojo. Que se acaban los pasos prohibidos. Ahí están. No. No. Para. 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 Oh, bueno. Bueno. ¿Y eso desde cuándo? ¿Y eso desde cuándo? Uf. Uf. Qué mala situación, eh. Qué mala. Uy. Qué mala situación cuando estás de espaldas y te viene el otro controlándola. Es que qué haces. Te comes el fake. Te tiras. No. Estás muy vendido. Estás muy vendido. A mí lo que más rabia me da es cuando la tiran mal y me meten gol. Porque la han tirado mal. O sea. No porque le han hecho aposta. Sino porque la han tirado mal. Y me meten gol. Porque yo pienso. Bueno. La va a tirar donde la tiene que tirar. Y la tira tan mal. Que me meten gol. Es como. Uy. Oh. Los pasos prohibidos. Oh. Esos goles son de salirse, eh. Esos goles son. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Está haciendo muchos hijos ahora mismo, eh. Uy, uy, uy. Este. No, no. Este vídeo no es para esta plataforma, eh. Este vídeo no es para esta plataforma. Se han equivocado. Empezaba con X. Se han equivocado, eh. Yo creo que era para el YouTube naranja. One double touch. Si entendiste la referencia, eres un cerdo y un calvo. Pea golpe. Va. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Oh, Dios mío. Cómo le gusta. Cómo le gusta. Cómo le gusta. Cómo le gusta lo que le encanta. Y cómo le encanta lo que le gusta. Este hombre es un señor. Es un señor del mal. Yo creo que tiene la carpeta del ordenador. Lleno de fakes. O sea. Literalmente. Se conecta y dice. A ver, vengo de clases. Tengo un mal día. Voy a hacer un par de fakes. Tengo un mal día. A ver que se come un fake. Y tiene una carpeta de humillaciones. Literalmente. Así que. O sea. Es todo el rato el mismo haciendo fakes. Todo el rato. Para hacer una tontería, eh. Pero tirar un fake. Hay que saber tirarlo, eh. Bueno, chicos. Les he gustado muchísimo el vídeo. La verdad que a mí me ha gustado bastante. Estos últimos clips. Todos los fakes. Ha estado bien. A mí es que los fakes me gustan. Son cosas chulas. Excepto cuando te los hacen a ti, claro. Y nada, chicos. Les espero que os haya gustado muchísimo. No olviden suscribiros. Ativar la campanita. Y sobre todo, como digo. Suscribiros. Porque mucha gente que está viendo este vídeo. No tiene el botón activado. Se cree que sí. Pero no. Revisadlo. Y ya veréis como alguno de los que está viendo este vídeo. No está suscrito. Así que, chicos. Un fuerte saludo. Y adiós. No. 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 Gracias por ver el video.